¿Cómo controlar la glucosa? Los 10 errores más comunes que cometen las personas que viven con diabetes. Vamos a platicar este video, así es que ¡quédate! Amigos, soy la doctora Melissa Tejeida y vamos a hablar acerca de los 10 errores más comunes que cometen las personas que viven con diabetes con respecto a sus cuidados. Tengo que decirte que uno de los más importantes o de los más trascendentes es que muchos de mis pacientes omiten comidas porque saben que van a pecar. Es decir, si los van a invitar a cenar, lo que hacen es que dicen ¡Ah! No voy a comer porque voy a ir con mi compadre y me va a invitar, no sé, unos michotes o pasta o pizza, cosas de este estilo. Y obviamente esto es un grave error, amigos, porque al momento de que ustedes omiten una comida, están haciendo que un órgano muy importante llamado hígado libere glucosa porque ustedes no comieron. Pero el hígado no es como... es muy inteligente y es muy brillante, pero desafortunadamente el hígado no va a contabilizar cuánta azúcar va a liberar y a veces puede liberar grandes cantidades y dispararle sus niveles de glucosa. Entonces, el primer error que ustedes cometen es omitir. Lo que tienen que hacer es desayunar bien si van a ir con el compadre y saben que les va a invitar a alguna comida o algún pecado. Entonces, van a desayunar saludablemente, van a hacer su colación muy saludable, van a hacer su comida muy saludable y su colación nuevamente. Aunque en la cena sepan que van a ir a comer algo que no es tan saludable. Y lo que van a hacer es que cuando ustedes cumplan con estos criterios, cuando llegue la hora de cenar, su cuerpo les va a permitir comer la porción necesaria del pecado sin tenerse que exceder. Si ustedes se brincan la comida, por ejemplo, y la colación porque saben que van a cenar algo que no es tan sano, lo que va a hacer su cuerpo es que primero van a entrar en ansiedad. Ustedes van a liberar glucosa por parte del hígado. Se van a subir sus niveles de glucosa aún no hayan comido. Y cuando les ofrezcan ese pecado, la lasaña o, no sé, el pastel o una carne asada con un corte de carne muy grasoso, no sé, una hamburguesa, qué sé yo, lo único que van a provocar es que su cuerpo, su mente va a decir tengo mucha hambre y se lo van a devorar y no van a comer una porción mesurada. Van a comer una porción muy grande y entonces lo que van a provocar es que sus niveles de glucosa se vuelvan a disparar. Porque ya se dispararon una vez que no comieron. Y se dispararía una segunda vez cuando se exceden. Entonces no va a ser adecuado. Y bueno, pues finalmente van a quedar con ese remordimiento de no haber hecho lo correcto. Lo ideal sería entonces hacer sus comidas correctamente y cuando llegue la hora de la cena y les ofrezcan este pecadito, ser muy mesurados en la porción. Estoy convencida que si ustedes hacen todas sus comidas correctamente cuando coman el pecado, ustedes no van a tener que exceder, no van a tener esa ansiedad y van a comer la porción adecuada que los van a sentir satisfechos, los van a sentir plenos, contentos porque se dieron un gustito, pero sobre todo sus niveles de glucosa no se van a disparar de manera desproporcional. Otro de los errores que cometen muchos de mis pacientes es que la verdad cuando ellos no desayunan o no comen o se saltaron un alimento, se premian muy gustosos después de haber hecho esto y se exceden. Dicen, ah, pues como no desayuné me puedo tomar un café con leche y un chocolate y un pan dulce, porque cuando desayuné, ¿verdad? Entonces, ah, sí puedo, me como mi comida y aparte mi pecadote. La verdad, amigos, es que esto es un grave error. No nos podemos premiar por no haber comido o porque entramos en ayuna. Este error va a provocar que tus niveles de glucosa se disparen finalmente y por lo tanto no tengas el control deseado. Lo ideal es que, por favor, no te saltes tus comidas. El tercer error que muchos de mis pacientes inocentemente cometen es que acompañen sus comidas con bebidas que tienen azúcares agregados. La verdad es que muchos de nosotros nos encanta acompañar nuestros alimentos con refrescos o con sodas, por muchos que tienen azúcar o bien los acompañamos con cervezas, aguas de frutas o en algunas ocasiones llegamos a hacerlo hasta con cafés, bebidas que tienen leche y naturalmente todo esto no lo contabilizamos como parte de los aportes de azúcar que nos están dando. Y entonces lo que estamos provocando es que se disparen nuestros niveles de glucosa. Siempre de los siempre te voy a sugerir que tus alimentos únicamente los acompañas con agua natural porque de esta manera vas a favorecer mucho tu metabolismo y vas a garantizar que tus niveles de azúcar estén perfectamente controlados. Otro de los errores que muchos de mis pacientes cometen es que presumen que comen verduras. La gran mayoría les pregunto en la entrevista, en la consulta, oiga don José, ¿usted come verduras? Ah, sí doctora, yo como verduras. Ah, qué bien. ¿Cada cuándo? Pues yo creo que una o dos veces por semana. ¡Dios! Amigos, este es un error. Las verduras las tenemos que comer en las cinco comidas del día. Y lo ideal es que sean porciones adecuadas. Mínimo que por ejemplo si te vas a comer los ejotes en una taza de ejotes antes de ayunar o antes de comer, antes de cenar y en cada colación, si vas a comer lechuga, tienes que comerte tres tazas de lechuga. Si decidiste comer chayote, medio chayote. Siempre de los siempre en cada comida tienes que comer verduras. Si no lo haces de esta manera, tengo que confesarte que no estás comiendo las verduras que necesitas en el transcurso de tu día. Otro de los errores que también cometen muchos de mis pacientitos con mucha inocencia es que no duermen las horas suficientes. Y aunque no lo crean, el hecho de no tener horas reparadoras de sueño provoca que tus niveles de glucosa no se puedan controlar. Lo ideal es que te des a la tarea de dormir tus ocho horas como debe de ser. Y de manera regular para que tu cuerpo entre en un ciclo donde empiece tu reloj biológico a trabajar de una manera armoniosa y por lo tanto tus niveles de glucosa estén siempre controlados. Este es un secreto que realmente tienes que ejecutar si quieres garantizar tus niveles de glucosa en valores normales. Otro de los errores que mis pacientes cometen con mucha inocencia es que a veces eligen porciones de la comida muy grandes. Por ejemplo, muchos me dicen, doctora, es que a mí me gusta comer saludable, la verdad me doy la tarea de comer bien. Pero ya cuando los entrevisto y empiezo a platicar con ellos y les pregunto, oiga, y por ejemplo, ¿qué comió usted? Ah, pues comí papaya. Ah, qué bien, qué rico, qué bueno. Desayuno papaya con qué? Ah, pues ya me platican con esto, con esto, con esto y con esto. Oiga, una pregunta, ¿y cuánta papaya se sirvió? Pero, híjole, pues un plato, doctora, así más o menos, este de sopa, lo llené de papaya y le puse yogur, le puse, y él me puse en la patica y yo me espanto. Porque no significa que hayan comido mal, sino que la porción de papaya que comieron fue excesiva. Su inocencia no les permite saber que la papaya se tiene que cortar en cuadritos y se tiene que meter en una taza. Y en esta taza hay porciones específicas que tenemos que poner en ese plato para garantizar que la papaya me aporte los beneficios, sus propiedades, pero no me exceda o no me dé en exceso la glucosa que no voy a poder aprovechar. Y entonces, esto es muy importante, tienen que saber que las porciones existen. No significa que no van a comer papaya, no significa que no van a comer mango, no significa que no van a comer piña o que no van a comer pera. No, 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 no. Significa que ustedes tienen que saber cuánta de esta fruta pueden comer sin que les suba sus niveles de glucosa. Lo mismo pasa con el pan, lo mismo pasa con el huevo, lo mismo pasa con el pollo. Si ustedes aprenden a conocer las porciones, les puedo garantizar que sus niveles de glucosa van a estar controlados, pero sobre todo que no van a padecer hambre, no van a estar ansiosos así, oliendo las gorditas o la comida deliciosa mexicana que tanto amamos, las quesadillas, las enchiladas, ya me dio hambre. Realmente amigos, si ustedes se dan a la tarea de comer con este sentido de responsabilidad, no les va a pasar por su mente querer andar comiendo cositas que no son sanas. Finalmente, el día que las coman, van a ser el día que estén, que valga la pena, el día que tú digas, bueno, pues es que es cumpleaños de mi compadre y mataron un puerco y este evento lo hacen una vez al año, me voy a dar el gusto de comer las carnitas con mi compadre, pero me voy a aplicar todas las estrategias que conocí en este video para que las carnitas, a pesar de que sean un pecadito, no me perjudiquen y naturalmente mis niveles de glucosa estén perfectamente controlados. Otro de los errores que cometen inocentemente mis pacientes, tengo que decirles, es que una vez que pecan o que se portaron mal, se siguen todo el día haciendo lo mismo. Y no debe de ser así. Si por alguna razón ya cometiste el error de comer en exceso, algo que no debías tal vez en la mañana, porque las circunstancias se dieron. Saliste a trabajar, el jefe te invitó a comer, llegaste a un lugar donde las cosas no te favorecían, y bueno, pues entre los cuates, los amigos, los compadres, echando cotorreo, decides excederte. Te excedes al ceñón y dices, total, pues total, ya me porté mal, pues también voy a comer mal. Y pues llegó la hora de cenar y dices, pues ya, me desato una vez más como lo que no debo y en exceso. Amigos, ese es un error muy grande. No debe de ser así. Si ya te diste el gusto, ya te excediste en la mañana, trata de recorporarte tus buenos hábitos para que este pecadito o este incidente no sea repetido y vaya a perjudicar paulatinamente tu salud. La verdad es que si tú concientizas esto, te vas a sentir contento y satisfecho porque sabes que tienes un alto grado de disciplina y finalmente vas a garantizar el bienestar en tu cuerpo. Y el error número 10, o no sé qué número, vayamos a... Lo que tengo que decirte es que muchos de mis pacientes viven con culpa, viven con miedo, viven con ansiedad, viven con temor de comer porque creen que todo les va a disparar sus niveles de glucosa. Amigos, el error más grande que estamos cometiendo es que no están siendo asesorados por un médico experto en control de diabetes y por un nutriólogo. Tengo que decírselos. Esa es la realidad. Este miedo está basado al desconocimiento. Está basado propiamente en que conocemos o tenemos experiencias de familiares o amigos que han vivido situaciones muy desafortunadas y que esto nos aterroriza o nos paraliza porque decimos, ah, pues es que si a compadre le pasó esto y todo así, ah, ah, no, pues no, no, a ver, tranquilos amigos, no deben de estar en esa posición. Lo que tienen que reflexionar es que si nosotros tenemos las herramientas para comer saludable, rico, variado, sabroso, abundante y nos enseñan a comer nuestros pecaditos, pues el día que comamos algo que no es tan sano no nos va a perjudicar gravemente. Esto es bien importante. No vivan con miedo. La persona que vive con diabetes es una persona que no debe de restringirse. Solamente debe de aprender a comer en los horarios adecuados y las cantidades ideales. De esta manera se va a poder dar muchos gustos, va a poder tener una vida perfectamente normal, pero sobre todo puede reconocer que a veces nuestra insistencia en querer comer cosas que no son sanas llegan a ser a veces hasta culturales. ¿Por qué? Porque es mal visto que no comamos pastel en un evento de cumpleaños. Ahora el pastel esté feo. O sea, ¿cuánto nos ha pasado que llegas a un evento y dices, ay, está bien fresco este pastel? ¿No? Pero culturalmente tienes que comer, ay, qué rico comadre, está bien fresco tu pastelito. Y te lo comes. No, pues si no vayas la pena y el pastel no está rico, dejas a la banada del pastel y no vale la pena. Tal vez cuando está tu cumpleaños y cuando tú eliges ese pastel que está bien rico y que sabes que es el delicioso, te das el gusto de comerlo. Pero darte cuenta, muchas veces es cultural. Entonces, si tú eres consciente de esto y no cometes esos errores, definitivamente puedes garantizar que tus niveles de glucosa estén en valores perfectamente normales. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera te voy a invitar a que, por favor, te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones de YouTube y de Facebook y que seas mi amigo, porque tengo otras redes sociales que te podrían interesar. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo mi Facebook, por supuesto, y tengo dos canales de YouTube. Entonces, tienes muchas herramientas donde puedes aprender acerca de la diabetes. Recuerda que mi trabajo es ayudarte a entender parte de esta enfermedad, pero propiamente que no vivas agobiado con términos técnicos, científicos, médicos o palabras que te hagan sentir asustado. No, mi trabajo es transmitirte el conocimiento de una manera práctica, divertida, que te haga sentir contento, pero sobre todo que no te sientas asustado. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Besos a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.